Llama Series Argentina cerró el pasado fin de semana el Fast Championship 2020 en el Cartódromo Ciudad de Buenos Aires, donde un centenar de pilotos dieron todo de sí para lograr el campeonato. El escenario porteño fue testigo de un cierre de temporada espectacular para la categoría impulsada con los motores italianos, con carreras de alto voltaje y con definiciones apretadísimas en todas sus divisionales. En la jornada sabatina, Bautista Panetta y Santino Doré ganaron en la mini. Sebastián Caram y Cristian Galeano triunfaron en pre-junior. Juliano Pérez Son hizo doblete en junior, mientras que Santiago Favani se impuso por partida doble en la seño. Por su parte, el día domingo se completó el campeonato, donde Joaquín Boto acaparó ambos triunfos en la escuela. Guido El Ustondo y Nahuel Salazar cantaron victoria en la Pro-Am. Fue doblete para Fernando Borges en la All School. Mientras que las divisionales cajeros de la Copa Módena en Jain Argentina, Isidoro Besaro y Santiago Favani ganaron en caseta, mientras que en caseta 2 vencieron Maxi Merlino y Juan Martín Nietzel. Con estos resultados finales, Boto se coronó en escuela. Bautista Panetta en mini. Galeano en pre-junior, Santiago Biagin junior y Favani lo hizo en la seño. Miguel Pérez se alzó con el título en la Pro-Am. Nicolás Estrada es el nuevo monarca de la All School, en tanto que Favani en caseta y Nietzel en caseta 2 pintarán el 1 en la próxima temporada de la Copa Módena. Así, Llame Series Argentina cierra un corto pero exitoso e intenso torneo y ya piensa en febrero 2021 para dar rienda suelta a una fecha de verano.